¿Algo que le quieras preguntar a ella? No se me ocurre ahora. No se te ocurre. No. ¿Vos a él? No. No. ¿Tenés decidido lo que vas a poner? Sí. Ah. Bueno. Sonó bien. ¿Pero viniste con esa decisión? No. No. Acá. No, bueno, qué sé yo. Sí, no, nadie viene con esa decisión. ¿Cómo vas a decir algo que todavía no sabés? ¿Cómo? ¿Cómo vas a decidir algo que todavía no sabés? Bueno, pero viste, uno dice, no, qué sé yo. Sobre todo los tipos, por ahí tenemos eso de, no, yo pongo que sí, seguro. ¿Viste que tenemos? No, no. No. ¿A vos no te parece mal cuando un hombre pone que no? No. No. No, ¿por qué no? Si no le gusta, bueno, cosas que pasan. No, a mí sí me pone mal a veces, me angustia. Digo, ¿por qué no le dice que sí? Sí, viste. Sí, es un chape. Por eso, hay gente que dice que sí, pero que es así. Pero está bien. No, pero está bien, si no le gusta, no vas a querer tener algo con esa persona. Claro, por ahí es al revés. Hay que respetar todas las decisiones. Sí, y además por ahí es peor, ¿no? Que ponga que sí. Claro, después, no, no te gusta. Lo que pasa es que, como dijo ella, es un chape nada más. Y ya me acabo de bajar tres puntitos en la institucionalidad. Sí, claro, ¿por qué? ¿Por qué es un chape nada más? Bueno, con intención nomás dice, da. Pero no es nada, pero algo es. Sí, obvio, es una decisión buena. Vos lo dijiste con la mirada del hombre. Claro. Ella lo dijo con la mirada del hombre. Yo lo entiendo. Para el tipo, muchos dicen. Si es un chape nada más, para el tipo. No, 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 no. Claro, sí, Guido me entendió. Veníamos hablando del varón. No, no, como de hecho, pareciera que está más aceptado. Qué sé yo, cosas que se traen. No expliqué más que oscurece. No, sí, no oscurece. Está más aceptado que la mujer. Día que no, que el hombre. Día que no, claro. Venimos de ahí, va cambiando. Va cambiando como van cambiando un montón de cosas. Y acá se nota, ¿eh? Y eso está bueno, ¿no? ¿Qué cosa? Esto, que la cosa va cambiando. Y acá se nota en este programa. Y está bueno. Ah, que el hombre diga que no. Claro. Y que la mujer también diga que sí, y el hombre que no. Ah, ¿qué te hace el open mind? No, pero bueno. Ah, vivo en carpa, vivo en carpa. Soy locutor. Así es. Hago fuego con palito. Él siempre disabonda le gusta al locutor. Pero está bien, tiene razón, o sea, también. Sí, acá se nota que sí. Flaco, poné que sí. No podés poner que no. No, mentira, mentira. Claro, claro. Estás apretando. Estás obligado a poner que sí. Sí o no. Sí o no. Ay, ay, ay. Locutor. Sí. Antes usted dijo que no, el único, y fue que no. Sí, y gané. Ahora tiene pensado. Sí, por supuesto. No me diga. Ok. Poné si sí o si no. Y mantenelo pegado, por favor. Escribí si sí o si no. Sí, escribí. Ah, bueno. Bueno. Ay, ay, ay. Voy a hacer un aviso. Y ahora dan vuelta. No se den vuelta entre ustedes. No, no, no. No, no. No, no, está perfecto. No. Ay, locutor, por favor. Usted qué piensa. Locutor. Primero que lo dio. No, hágame. Es claro, no lo veo. Sí, lo tiene que decir. Y es un cierre rotundo. Una novedad mundial contra piojos y lientes. Zona Libre. La única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona Libre no tiene olor, no arda, no da ni el pelo y puede utilizarse tantas veces ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Zona Libre es seguro y 100% efectivo. Con el rojo se van, con el verde no vuelven. Y con el azul ni se acercan. Y Zona Libre vio repelente de mosquitos para bebés y niños. Especialmente eficaz contra la desayipte y mosquito portador del virus del dengue. Encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Ay, charlamos de lo lindo. Estaba linda la charla. ¿Eh? Sí. Estaba linda, la verdad. Sí. No, quería. No, quería pifiar. No, vale. Ah, ah, ah. No. Escuchame. Bueno. Te escucho. Una vuelta, por favor. A ver. Ah, sí, de una. De una. A ver. ¡Sí! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay, te pincho, te pincho, te pincho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, David! ¡Te pincho, Luna, te pincho! ¡Sí! ¡Bien! Un aviso para la tos, tengo que hacer este aviso, para la tos, para la tos, para la tos, para la tos, ¿qué es? Si toses, es porque algo te duele, algo hice mal. Pero mirá, para los dolores, para los dolores, para los dolores, para los dolores producidos por la artritis, Artro Stop Té Caliente. Claro, por eso decía la tos también, te cura la tos también. Claro. El primer sobrecito para disolver en agua caliente, para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Eso es, contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio que empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Y para los calambres, Artro Stop Calambres, con extracto natural de Bacnana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E, se prepara como un jugo y vienen sobrecitos para tus calambres, Artro Stop Calambres. Y para calmar tu dolor, Artro Stop Té Caliente, un medicamento de confianza. Ahí está, ¡ay, ay, ay! Me emociono y pierdo el trabajo, porque me equivoco en las palabras. Por favor, da vuelta. A ver, a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos todavía! ¡Sí, sí! ¡Bravo! ¡Lunes, lunes, lunes! ¡Excelente! ¡Monda y, monta y, monta! ¡Venga, por favor! ¡Lo viz en día! ¡Venga, por favor! ¿Qué música ponemos? Piensa en la música y el ambiente. Piensa en la música y el ambiente. ¿En la que? ¿En la que? ¿En la que? Entre ustedes. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos cilindres? ¡Ándalo seguro! Zona Libre Kit, los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos, Zona Libre Kit, elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan y Zona Libre bio repelente de mosquitos para bebés y niños, especialmente eficaz contra la de Cegypti. Mosquito portador del virus del dengue, encontrará Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¡Eso, eso! Ahí está, contento el gallego, contento coronato, contento... ¿Cómo? Cancha de fútbol. ¿Ya tienen? No, estábamos fijando que es fondo poner. ¿Cuál quieren? ¿Música cuál? Tú de Pablito Alborán. ¡Oh! Pablito Alborán. Tú. Eugenio. Sí. Sí, es bueno. Tú. Tú. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no la sé. No la ubico ahora. ¿Qué ponemos con eso? Poné, por favor, algo de Alborán. ¿No tienes tú? Pero no la tiene, no la tiene. A ver, poné, poné algo de Alborán. A ver. Poné. Esto es bueno. Bajá la luz. ¿Bajamos la luz? Sí. ¿Dejamos este fondo? No está mal. ¿Este? Sí, sí, está bien. Este tema se llama El Beso, Alborán. Ah, bueno. ¡Uf! Si yo pudiera ser valiente, sabría de cantar. ¡Qué bien! ¡Qué maluco! ¡Dejá, déjá el tema! ¡Qué bien! ¡Qué bueno este tema! ¿Es bueno? Sí, me gustó. Muy bueno. Está para hablar un lento con esta canción. Por favor, por favor. ¡Eso! Así es como yo traduzco al corazón. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. ¡Eso! Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer.